Marilena Guayasco desde el Congreso de la República y la Contraloría detectó que el Gobierno Regional de Loreto incurrió en presuntas irregularidades en la ejecución de las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado en la ciudad de Iquitos. Una comisión auditora identificó que en el megaproyecto se realizaron pagos provisionales por montos de hasta 93.834.303 soles y pagos que no corresponden por 83.873.000 soles, generando un gran perjuicio económico a la región. Entre las principales observaciones figuran deficiencias en la planta de tratamiento de aguas residuales y la necesidad de cambio de la totalidad de tableros electrónicos. Tras la auditoría, la Contraloría identificó la participación irregular de 16 funcionarios y exfuncionarios. Gracias por ver el video.